Alonso Contreras, operador de máquinas en el sector de Tumán. Alonso, ustedes son el apoyo terrestre para los aviones que han llegado a combatir acá y los helicópteros, ¿no? Sí, aquí estamos haciendo cortafuegos, ayudando en el camino y haciendo un cortafuegos en la orilla para evitar el fuego que pase hacia la hacienda, topocal, hacia más arriba. Mire, en la franja de nosotros estamos haciendo una franja de unos 5 a 6 metros y entonces estamos haciendo orilla y camino porque ya el camino tiene 5 a 6 metros y que hagamos 5 a 6 metros ya tenemos una distancia de 10 a 12 metros de ancho para poder combatir el fuego. ¿Y los aviones, los helicópteros, el supertanker? Sí, todos están trabajando muy unidos, ahora están todos en la quebrada. ¿El trabajo, Víctor, que hicieron ustedes, qué consistió? En hacer cortafuegos hacia Tumán, hacia Tumán con retro y motosierra y los demás limpiando de atrás. Llegó mucha gente, había más de 200 personas. Mucha gente, harta gente. ¿De dónde vienen ellos? Surfistas, gente de todos lados. Aquí igual hay hartos trabajos y igual uno se ayuda a uno a otro. Se notaba que andaba gente, probablemente, pasando sus vacaciones acá y vino a llegar. Sí, sí, harta gente. Hace tiempo las vacaciones y todos hay que echar una manito. ¿Ustedes son finalmente el apoyo terrestre del supertanker? De hacer la pega. Sí, pues el apoyo terrestre porque agua, con bombas de espalda. Pero igual se le hace. Para el pasto, el pasto este tú lo matáis con poca agua, con las bombas de espalda. Matáis todo el pasto, pero es la llama que se levanta de estos pinos. Todo va saltándose alrededor. ¿A qué no te cuantos te di? Casi a las 6 de la mañana. ¿Competiendo el fuego? Competiendo el fuego abajo ya. Pero no dimos abasto, sigue igual.